Ahora, subí el volumen El mejor remix viene de Maxi Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te agrandamos el rato Y lo hacemos otro 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 rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema, ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te agrandamos el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si tú quieres un apajo y no quieres por abajo Yo te llevo bien, te amo Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Rapido, videos, I've got to come see No me dices que me amas no te voy a creer No te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber, yeah Tradicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Tradicionera En mi vida pues te pasará Mentirosa No me importa que el amor te mueras Esto está bueno Oh, 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 oh Tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Dime la pared desde tu laberinto y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, te están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un marido escrito Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poder ver El mejor remix Viene de mi sitio Si te quedas, si te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haré acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decide ti, ¿pa' ver? Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Ven, es el que te quita el frío Crepas conmigo, rompeamos Con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Mandoreras en tu vida Y algo que no sirve Bailalo pa' afuera A ti nadie te espera La super guerrera Yo sé que tú eres una izquierda Dale, bailalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Me toca el corso El mejor remix viene de Maxi Me toca el corso Me para el corso Y yo la corso Me croca el corso Si come el corso Y yo la corso En la ropa te pide Para que bailando no se te complique Pa' que te quite la ropa Para que bailando te me ponga loca Pa' que la ropa te quite Para que bailando no se te complique Pa' que te quite la ropa Para que bailando te me ponga loca Ella es una bomba y lo baila vencero Si le estás abajo, descueta el mistero Ella es una gata y lo bailas a pozo Cuando se me pega, me despierta el pozo Me toca el pozo, me para el pozo Y yo la cozo, cozo, cozo Me flota el pozo, se come el pozo Y yo la cozo, cozo, cozo Me toca el pozo, me para el pozo Y yo la cozo, cozo, cozo Me flota el pozo, se come el pozo Y yo la cozo, cozo Pa' que la ropa te quite Para que bailando no se te complique Pa' que te quite la ropa Para que bailando te me ponga loca Pa' que la ropa te quite Para que bailando no se te complique Pa' que te quites la ropa Para que bailando te me pongas loca Ella es una bola y me baila bien serio Si detrás estás bajo, despierta el interior Ella es una gata y lo bailas a dos Cuando se me pega, me despierta el gozo Me toca el gozo El mejor remix viene de Maxi